Avance oficial del capítulo número 18 del Conde, Amor y Honor. Las cosas se terminan descontrolando, pero vemos que Alejandro Gaitán está bastante claro. No sé si me doy a entender Don Miguel, pero lo único que quiero es ayudarlo a que gane las elecciones. Por otro lado, Felipe lo tiene claro. El Conde de Montenegro, Joaquín, no es quien dice ser, así que prepárense porque los enemigos se pueden volver más fuertes que nunca. Mientras tanto, Alejandro Gaitán comienza a preguntarle a Cayetana que qué rayos estaba haciendo con Gerardo en el hotel de Vicente. ¿Y qué tiene de malo que esté saliendo con Gerardo? ¿Acaso son celos? Eso es lo que te pasa, ¿verdad? ¿Joaquín tiene celos de que está saliendo con otro hombre? Y bueno, esto le molesta y le disgusta muchísimo a nuestro Conde porque lo único que quiere es saber si Cayetana sería capaz o no de traicionarlo. Mientras tanto, vemos que a Mariana están a punto de revelarle algo bastante impactante por su nana. Así que pendientes al capítulo del día de mañana que es imperdible. Y como les digo, Cayetana sigue insistiendo con sus dudas, con sus preguntas acerca del Conde. A ver, ¿por qué no me dices la verdad de quién te quieres vengar? ¿De Mariana o de Gerardo? Así que sí, las cosas se van a salir descontrolando en el capítulo del día de mañana jueves. Así que por nada del mundo te lo tienes que perder, los quiero pendientes y activos. Y ojito con esto que voy a decir a todas las personas que quieran ver este capítulo de esta noche. Simplemente vayan a los comentarios que ahí estará el enlace.